lista de espera, lo vas aceptando mientras. Vale, voy a empezar como siempre. Yo soy Laura, muchos de aquí ya me conocéis, pero imagino que no todos. Formo parte del equipo de HakaBoss, junto con Pablo, Pili, que estaba hablando y demás. Y bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar en este ratito aquí con nosotros. Imagino que muchos más planes no tendríais. Hoy está con nosotros Silvia Fraga, es la directora de estrategia de Plexus. Se define como una persona apasionada de las tendencias de comunicación, el marketing y la estrategia y ha cedido a estar este ratito con nosotros para hablarnos de las nuevas tendencias tecnológicas que utilizarán las empresas para comunicarse tanto con clientes o consumidores en un futuro pues no muy lejano, más bien inminente. Y como sorpresón incluso para HakaBoss, Silvia nos ha traído a Julio Varela, que es el responsable técnico de desarrollo, que gestiona equipos también en Plexus. Así que sin más, les voy a dar paso. Lo que sí decir, como todas las sesiones que está siendo grabada, porfi, si al final preguntáis o debatimos y no queréis salir, que no queréis que salga vuestra imagen, darle off a la cámara. Así que nada, yo tengo mi café, tengo mi manta. Cuando quieras, Silvia, te doy paso. Oye, yo ahora me falta, estaba viendo si pensaba si café o caña, dentro de un rato a lo mejor bajo por la caña, cuando hable de Julio. Bueno, nada, te voy a ir a rectificar, no he accedido, sino que me habéis invitado, así que os lo agradezco infinito. Porque, bueno, me apetecía estar, no es fácil, porque aunque efectivamente llevo la Dirección General de Plexus, yo no soy una persona que venga del mundo de la tecnología, lo que pasa que, lógicamente, ya a estas alturas ya me sorprendo a mí misma del grado de conocimiento que uno puede tener. Bueno, al lado de Julio soy la nada, comprenderéis, porque Julio es el crack aquí tecnológico y yo estoy del otro lado. Pero, bueno, yo creo que también esto, vamos, hablé con él para ver si me podía acompañar hoy, porque creo que también es el resumen de la esencia que nos va a pasar en el día a día, y creo que es importante que lo manejemos. Que va a haber un mix, va a haber la necesidad de que la tecnología y la creatividad se unan cada vez más. Y entonces yo creo que este mix, que yo creo que a lo mejor representamos ahora la de Julio y yo, es un poco el que yo creo que tiene que quedar como pozo de esta conferencia, o de esta charla, o de este debate, o de este lo que queráis. Así que, bueno... Recordemos, Silvia, perdona que te corte, que aproximadamente será de una horita, ¿no? Una horita aproximada, más preguntas que puedan surgir. Vosotros me cortáis, porque yo ya me enrollo, ¿vale? Entonces yo, cuando me digáis vete parando, yo paro. Y entonces, bueno, a Julio ya le dije que ya tenemos ahí organizado un poco nuestra sesión, pero en todo caso me va a interrumpir cuando él considere. Y voy a intentar ir lo más rápido posible. Si alguien después necesita que le pase la presentación, que me quiera hacer alguna pregunta, yo estaré disponible a través de mis redes sociales, de mi correo electrónico, sin problema. Incluso me brindo a hacer cualquier, en algún otro momento, alguna conversación personal, sin ningún problema, ¿vale? Con vuestro permiso y gracias a Patrocinado por. ¿Vale? Entonces, patrocinado por. Así que vamos allá. Bueno, primero quería medio presentarme, ¿no? Porque algunos pensaréis cómo he llegado hasta aquí y es un poco la reflexión que quiero dejar, insisto, después de esta charla. La mayor parte de los que estáis viendo esta imagen no tenéis ni idea. Pilar, nos va a pasar esto, me pasa continuamente. No tenéis ni idea de quién es esta señora, que es la señora Fletcher, Jessica Fletcher. Era una señora que tenía una serie de televisión de los años 80, de principios de los años 80, que casualmente se le moría gente alrededor. O sea, asesinaban a gente de forma continua en un pequeño pueblo donde vivía. Y a mí me encantaba esta serie, en el momento en el que las series no es como ahora, ¿no? Se consumían un poco lo que había y ya estaba. Entonces, yo me ponía todas las tardes a ver esta serie con mi abuelo. Entonces, mi abuelo estaba intentando pensar en quién era la persona que había asesinado a fulanito o a menganita. Y yo pensaba en qué le había llevado a esa persona a matar a fulanito o a menganita. O sea, yo pensaba en el móvil y él pensaba en buscar al asesino. Entonces, él miraba para mí con una cara ya un poco rara y decía, esta niña no es muy normal. Y efectivamente, yo creo que eso es lo que me pasaba. Yo le di las gracias a Garner cuando sacó las inteligencias múltiples porque me di cuenta que había algunas que claramente no tenía. Es, por ejemplo, la inteligencia matemática. No la tengo, está claro, yo soy de letra. Pero sí que creo que tengo una inteligencia que ellos llaman intrapersonal e interpersonal, que es la inteligencia espejo. Y es que tengo bastante capacidad de ponerme en lugar de la otra persona. Y eso es lo que en marketing nos ayuda mucho, en comunicación nos ayuda mucho. Y también ahora en el mundo tecnológico nos va a ayudar mucho. Descubrí mi pasión con la comunicación porque inicialmente quería ser criminóloga después de ver esta serie. Por suerte, decidí que en lugar de ponerme en la mente de un asesino, era mejor ponerme en la mente de un consumidor o de un ciudadano o de un cliente. Porque yo me dijo un profesor porque empecé a estudiar Derecho y me dijo, Silvia, es que tú te vas a ir a la cárcel con tu defendido. Entonces, no puedes hacer esto. Y si fueras médico, si se muere, te vas a la tumba con él. Entonces, yo sí que soy muy apasionada en todo lo que hago, es verdad. Y decidí que la comunicación era algo que creía que me encajaba bastante mejor. Y algo que fue muy importante para mí y que después veremos un poquito más en profundidad fue trazar mi camino. Luego os lo explicaré, pero quedaros con este concepto. Trazar vuestro camino para llegar a vuestra pasión. Vais a pensar que nunca llegaréis, pero no es verdad. O sea, solo no vais a llegar si no os lo planteáis. Después os hablaré de una manera, os saldrá de otra. Pero desde luego, si no lo tenéis claro, desde el principio, nunca llegaréis a nada porque no lo estáis trabajando. Empiezo ya con las tendencias. Cuando empecé a hablar con Laura para decirle, bueno, ¿de qué podemos hablar sobre la charla? Para romper un poco esta monotonía del rollo este del confinamiento que estamos cometidos. Es que, bueno, ni os dije nada porque ya estaréis saturados. Así que doy por hecho que estéis todos bien. Os agradezco infinito que estéis aquí. Y vamos a romper un poco la cabeza, vamos a rompernos un poco la cabeza con esto. Entonces me decía Laura, no, pues lo de las tendencias entenderá, lo entenderá. Os lo voy a explicar con un ejemplo que lo vais a entender todos. Mira, yo esta diapositiva la llevo presentando en conferencias, porque yo doy bastantes charlas y conferencias, desde hace dos años la disrupción, que es el cambio permanente, ¿no? El cambio permanente. Hace dos años la gente me miraba raro cuando yo ponía esta diapositiva porque decía, pero bueno, no va a cambiar todo tanto. Yo decía, no, no, es que va a cambiar todo tanto y más, todavía más. Y justo ahora, en este momento, lo estáis viendo. Este cambio al que nos han sometido, o nos ha sometido el virus este terrible, nos ha hecho tener que adaptarnos a situaciones que, si nos lo hubieran dicho, hubiéramos dicho que no íbamos a ser capaces de hacerlo. No es verdad. Somos capaces de hacer esto y mucho más. La cuestión es lo que tenemos aquí en la cabeza y cómo seamos capaces de adelantarlo. El ejemplo que os quería poner de lo que era una tendencia es que vosotros seguramente recordaréis en el año 2011, más o menos, cuando empezamos a ver a celebrities en revistas, en series, dando una charla o hablando en un programa de televisión, con un batido verde en la mano. Se le hacían fotos y salía con algo verde en la mano. Entonces, yo recuerdo en ese momento, que era consultora de comunicación y tenía mi propia consultora, empecé a tirar del hilo y dije yo, pero esto de repente, con una cosa verde en la mano, llamaba la atención. Bueno, y es lo que se ha convertido en los famosos zumos detox. O sea, en ese momento empecé a tirar del hilo y había una generación que impulsaba una tendencia que es una tendencia a una comida mucho más sana, mucha más saludable. De hecho, bueno, ya tenemos de todo. Veganos, ortorexicos, veganéxicos, de todo tipo. Gente que ya solo consume chía, cúrcuma y todo esto, que no sé cómo hemos sobrevivido sin ello, pero hemos sobrevivido, así que será súper bueno, pero hemos podido sobrevivir hasta ahora. Y la realidad es que si tirabas de ese hilo, te ibas dando cuenta que venía por detrás toda una generación, que eran los milenials, que son los milenials, que sois segura, los que impulsasteis una nueva tendencia a un consumo mucho más saludable de alimentación, a un cambio a nivel de gastronomía brutal, a nivel internacional. Y la tendencia fue ese momento en el que arrancó. Hubo marcas que lo hicieron, hubo los que le llaman trendsetters, que son la gente que hace suya esa tendencia, cuando todavía no es generalizada. Marcas que ya lo establecen y lo, digamos, viralizan por todo el mundo y después ya entra la generación que se hace cargo de eso y lo asume como propio. Y hoy que te digan que eres vegano es absolutamente normal. Hace 10 años le decías a alguien que eras vegano y te miraba raro. Decías, este tío no está muy bien. Bien, pues esto es una tendencia. Yo quise poner esta diapositiva para que veáis lo de la disrupción. La disrupción es el ejemplo este. O sea, 48 horas antes de la decisión que llevó el gobierno a unirse, Sánchez no iba a dormir tranquilo en su colchón y 48 horas después estaba dando un abrazo. Entonces, la disrupción pasa en todos los ámbitos que estamos viviendo. A nivel negocio, a nivel familia, nada es para siempre. Las familias no son para siempre, las casas no son para siempre, los muebles no son para siempre, la ropa que compramos no es para siempre y antes era algo para toda la vida. Ese algo para toda la vida ni la iglesia lo resiste. Ya es algo que lo hemos superado. Me encanta esta frase que es de un libro que os recomendaré, después os recomendaré tres libros que me fascinan, por si alguno quiere estos días aprovechar. Pero ya no os lo leo porque lo estaréis leyendo, pero es brutal. A mí me parece este párrafo una genialidad. Pues esto, ¿no? Hace mil millones de búsquedas en Google era esta mañana. Esto es el ritmo que nos estamos marcando. Este es el cambio al que nos vamos a tener que acostumbrar. Entonces, esto afecta a todo de una manera absolutamente transversal. Os voy a poner aquí qué son las tendencias. Digo que son el motor de la innovación, a veces desde la evolución y otras desde la revolución. Desde la revolución, la evolución es, por ejemplo, lo que expulsa de los zumos detox y la revolución es la revolución, por ejemplo, feminista. El movimiento Me Too. El movimiento Me Too empezó en 2008, en Estados Unidos principalmente, y por un movimiento que desde la revolución fue creciendo y es algo ya imparable. Las empresas hoy en día, desde el lenguaje hasta la forma de comunicar, tienen muy en cuenta el lenguaje sexista o no sexista a la hora de traer sus comunicaciones al resto del mundo. Eso es fundamental. Nada, esto es simplemente cuatro anotaciones. Lo que os comentaba antes, tiene que haber un contexto, tiene que haber una generación que lo impulse, unas marcas que la adopten como suya y que se convierta en algo viral. Bueno, pues ya tenemos a los zumos detox por todos los lineales de los supermercados, gente que se alimenta exclusivamente de zumos detox y gente que los sigue odiando, como los odiaba hace 11 años, pero que realmente es un grandísimo negocio, un grandísimo negocio. Y el tema del feminismo, bien entendido, bien entendido este tema, porque es un tema que también me ha reaccionado un poco, es algo que va a permanecer, ya no va a tener fin, esto se va a quedar, con lo cual ya se va a convertir no en una tendencia y no en una moda. Y esto es un poco la, este es el gran cambio. Bien, vamos a hablar de ahora de tecnologías, de cosas que nos lleven a nosotros a darle a la cabeza, que yo creo que eso es lo que me gustaría que fuerais de aquí diciendo, tíos, vaya rollo nos ha contado esta, pero que vuestra cabeza empiece a rebotar. Esta matriz me parece muy buena, porque combina básicamente, si os veis, principalmente el centro, está marcado por la inteligencia artificial, algo que para nosotros todavía, a lo mejor nos suena algo raro, nos suena algo lejana, pero que está presente en muchísimas cosas que hacemos. Bueno, la primera, que comentábamos antes, Julio y yo, con Pablo y Laura. Ahora de repente, en tu Facebook, ves unas fotos diciendo, yo ya viví confinado, mi cumpleaños, si te toca estos días, porque saben la fecha de nacimiento. Bien, esto es un ejemplo de los más claros, más evidentes, o cuando vais a México y de repente dices, hola Silvia, me alegro de que estés en México. Y por qué te alegras, especialmente, pero esta es un poco la idea. A partir de aquí, si os fijáis, toda la parte de automatización, los datos en ADN, el podcasting es un tema que os voy a comentar, que os va a interesar, el ámbito de la impresión en 3D, que ya estamos en la 4D, o sea, ya hay General Motors, Michelin, ya está en la 4D de una forma absolutamente extraordinaria. Por supuesto, todo lo relacionado con el 5G, que es lo único que va a ser posible, que todo lo demás se pueda realizar. Solamente desde el 5G, el resto, el internet de las cosas puede crecer, el blockchain puede llegar a tener una presencia brutal, que la va a tener, sin duda, por supuesto, el cloud, el streaming, etcétera, pero todo eso va a seguir gracias y de la mano del movimiento 5G. Entonces vamos a poner de forma muy breve cada una de las tendencias que a mí me gustaría que siguierais investigando vosotros en casa, para daros así inputs. Y también de verdad me gustaría que me trasladarais vuestro feedback, porque de verdad que de todo se aprende y me encanta escuchar a la gente la impresión que tiene de las cosas. Mira, cuando estaba haciendo esta presentación, yo le pregunté a varias personas si conocían, si le sonaba Miquela Sousa. Y ninguna me dijo que sí. Miquela Sousa es una celebrity, es una it girl del mundo online. Es una asistente virtual, una influencer virtual que tiene en Instagram dos millones de seguidores y que se junta cada día con sus otros colegas virtuales también para comentar firmas, marcas, cremas, ropa, zapas. Bueno, está patrocinada, bueno, tenéis que leer el enlace que os mandaré, pero está patrocinada por Adidas, Nike, Liu Yu, Libi Utón, Prada, Carolina Herrera, todo. O sea, esta chica, esta chica, no chica, Miquela Sousa es el gran potencial que van a tener las redes sociales. ¿Qué significa y qué conlleva esto? Que las redes sociales cada vez van a tener menos peso de realidad, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Pero quedaros con esto y fijaros en cómo va evolucionando esa tendencia porque va a ser muy frecuente, va a haber muchos asistentes virtuales ahora con lo que estamos viviendo, cada vez más las empresas van a establecer a través de sus aplicaciones o de sus webs asistentes virtuales para que nos ayuden en los procesos y no estar en contacto directo físicamente con oficinas o con tiendas y demás y esto va a ser una de las grandes evoluciones que va a tener el mundo virtual. Dos, lo habéis visto, muchos de vosotros tenéis un Alexa en casa o un asistente de Google o algo con el que interactuáis de alguna manera, no sabéis ni por qué ni para qué, porque a mí me ha pasado, yo lo tuve, yo tengo Alexa desde hace un año y medio, lo empecé a utilizar hace tres meses para escuchar la radio, es lo único que hago con ella y ahora para escuchar música en general, pero la realidad es que estos dispositivos van a estar presentes, no, súper presentes en todo lo que hagamos, en nuestra interacción dentro de nuestros espacios físicos, o sea, a través de, bueno, de hecho ahí hay marcas de coches que ya lo tienen integrado dentro de sus sistemas operativos para que vaya avisando cuando llegue a casa de que les abra la puerta, ¿no? Esto va a funcionar así, estos son los grandes dispositivos que vamos a seguir viendo y evolucionando. Os hablaba antes del podcast, no sé si alguno de vosotros me gustaría saberlo, después me lo comentáis, habéis visto esa tendencia a escuchar los podcast en lugar de, de, de escuchar, bueno, pues otro tipo de, de la radio o ir directamente al contenido que queráis. El porqué del podcast, del podcast que me preguntan muchas veces es porque ¿cuánta gente vemos por la calle con los cascos andando o corriendo? Muchísimas, cada vez más. Bueno, pues ese es el momento que tendremos de, no quiero parar, o sea, yo hago ejercicio, sigo corriendo, pero no quiero parar de escuchar tal o cual tema y aprovecho estos 20 minutos a media hora o esta hora que estoy corriendo, que estoy haciendo deporte o que estoy andando simplemente para escucharme un podcast que me interesa leer o que me interesa escuchar en este caso. Esta es una, tiene un crecimiento brutal, 47% de la brutalidad, pocas cosas desde el punto de vista marketing ya no han crecido tanto, pocos elementos, salvo, 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 las plataformas digitales que ahora comentaremos también. Bien, otra de las grandes tendencias que une, que también tenéis que estar pendientes, que es muy importante que sepáis, es el auge del employer branding. Las compañías tecnológicas, luego hablaremos de nuestro caso en concreto, las compañías tecnológicas tenemos un problema, tenemos un problema de falta de talento, ¿vale? Decirlo así porque para nosotros nuestros compañeros representan el talento de nuestra compañía, nuestra compañía no es nada sin las 1.500 personas que formamos parte de ella, ¿vale? Entonces, hace no demasiado tiempo, el marketing corporativo se centraba en trasladar tu marca para afuera, para vender. Ahora, hay una parte muy importante del marketing que dedicamos nuestro tiempo a vender nuestra marca para atraer a gente. Vosotros lo estaréis viendo, las compañías tecnológicas no hacían marketing, no lo necesitaban. Ahora sí lo necesitamos porque es cierto que necesitamos que vengáis con nosotros, necesitamos que nos queráis, necesitamos que sepáis que estamos al otro lado y que queremos trabajar con vosotros. Y después tenemos otra parte interna muy importante es cuidar al talento por dentro para que nadie se nos vaya porque nosotros, de hecho, ya para decirlo, lo iba a comentar después Julio, lo comentaremos, hemos decidido como compañía no hacer un ERTE desde el minuto cero en esta situación. Hemos sufrido como están sufriendo un montón de compañías sobre todo por el tema turístico porque tenemos mucha penetración en el sector turístico pero es una decisión estratégica porque no queremos perder nada del talento que tenemos dentro de casa. Eso nos ha obligado a hacer otro tipo de cosas que después comentaremos pero es bueno que la gente sepa que trabajando con nosotros no queremos perderlos y esto es un tema que vosotros también tenéis que tener en cuenta. También las compañías si os fijáis independientemente de que se vuelvan cada vez más tecnológicas en paralelo tenemos una cara muy visible. Eso es una cosa que hizo espectacularmente bien Steve Jobs en su momento. Todo el mundo que habla si yo te digo a ti Apple en tu cabeza aparece en el imaginario aparte de la manzana aparece Steve Jobs. Eso es algo que él creó fue uno de los grandes genios yo creo en ese sentido de crear una marca personal en torno a una marca absolutamente universal. Esto es brutal pero esto está pasando con Jeff Bezos está pasando con el dueño de Alina está pasando con el dueño de JD.com que son los grandes los grandes digamos valores que van a estar ahí los grandes marketers que van a permanecer en el mercado o bueno por supuesto con Amazon y pues el resto será el resto del mundo pero muy alejado de estos cuatro que son los cuatro grandes retailers que se van a quedar en el mundo de la gran distribución. Vale las campañas de programática es muy interesante porque vosotros ya lo habéis visto pero aquí por ejemplo en Galicia tenemos un ejemplo buenísimo que es Estrella Galicia Estrella Galicia hizo una campaña súper potente que además ha ganado un montón de premios con La Casa de Papel ¿por qué? porque nuestro consumo de televisión ha cambiado también nosotros es muy raro que lleguemos a ver qué hay en la tele no nosotros ya sabemos lo que queremos ver como el podcast nos interesa ver esto no tengo tiempo para estar perdiendo el tiempo con anuncios y demás y no no quiero pasarme más tiempo esperando voy y me conecto esto es lo que nos ha hecho Netflix y si no conocéis el origen de Netflix os animo a que lo conozcáis porque realmente es absolutamente apasionante Netflix estaba en la ruina en los años 90 y Blockbuster se estaba llevando todo el negocio y Blockbuster se fue quedando atrás y Netflix pues de hecho Blockbuster ahora ya no tiene ni presencia y Netflix ahora es la gran campeona de todo esto toda la publicidad estoy convencida os acordaréis de esto dentro de un par de años os acordaréis achado por esto porque todas las series van a estar absolutamente plagadas de marcas esta va a ser la tendencia claramente o sea todo va a pasar por el product placement antiguo pero todas las tendencias van a pasar por ahí esto viene al hilo que yo no lo sabía en su momento pero estuvo muy bien cuando Steven Spielberg hizo Minority Report perdona que no que no aparece cuando Steven Spielberg produjo Minority Report reunió a futurólogos reunió a la gente de diversas de a filósofos para para que pensaran en cuál podría ser el futuro de la humanidad y realmente acertó muchísimo porque a excepción de los precox no sé si habéis visto la peli pero si no también las recomiendo todas las vallas móviles que te iban cambiando por el reconocimiento facial el iris y tal eso que nos parecía una fantasmada hace nada 15 años ahora es una realidad absoluta o sea absoluta en China están geolocalizados permanentemente allí no se mueven sin que lo sepa el gobierno es una barbaridad y aquí va a pasar lo mismo en todo el mundo va a pasar lo mismo pero ya están utilizando este tipo de contrataciones filósofos sociólogos para trabajar con la tecnología pues Visa Nike Ford Pepsi etc hasta hasta incluso guionistas de ciencia ficción esto que se parece raro están trabajando las marcas las compañías con ellos para que les den una visión del mundo distinta a la que tienen ellos dentro de la dentro de la propia empresa está muy bien otra de las grandes tendencias que veréis que además de una forma ya casi inminente nosotros estamos de hecho en un proyecto europeo H2020 que está trabajando con esta tecnología que vamos a desarrollar durante los próximos 36 meses hay momentos en los que no podemos tocar la realidad pero necesitamos realidad nos está pasando ahora y nos está pasando y se lo estamos agradeciendo mucho a los cantantes que nos hacen conciertos todas las tardes para tomarnos una caña con los colegas siempre que nos podamos conectar y esta realidad va a ser más habitual igual que nunca esto empezó o dio un giro brutal cuando la Super Bowl bueno apareció una gran lona con Prince cantando con Justin Timmerlough entonces a partir de ahí fue como sabéis es el gran evento mundial de la de la publicidad y fue una absoluta revolución esto hay un circo en Alemania que es el circo premium o sea digamos que está en el top junto con el circo es decir con más tradicional y lo que hizo fue no lo tengo aquí pero lo que hizo fue una vez que quitaron los animales del circo fue un espectáculo con 35.000 proyectores para reproducir en holografía un súper espectáculo absolutamente brutal que está colgado en Youtube que podéis seguirlo para que veáis como a través de imágenes holográficas recrearon un mundo absolutamente espectacular brutal esta tecnología pero que va a estar a la altura salir a la calle es decir estoy hablando del macro pero vamos a ir al micro en nada en nada vamos a ver hologramas compartiendo nuestra vida bueno el mundo de la robótica lo estáis viendo cómo está funcionando pero no penséis que el mundo de la robótica se va a dedicar solo a startups que hagan robots o que hagan inteligencia artificial no o sea la compañía Ford lanzó el año pasado Digit que es este robot que estáis viendo aquí para repartir a domicilio bueno un montón de envíos porque lógicamente está viendo lo que estaba pasando con Amazon y tuvieron un gran éxito están teniendo un gran éxito por no hablar ahora que hablaremos ahora de los de los drones pero hay muchísimas compañías que de forma tangencial están utilizando su inteligencia artificial para hacer otro tipo de campos transversales digo yo que la creatividad en este momento es fundamental también en la tecnología para ver cómo nos puede ayudar estamos hablando de vehículos motorizados en este caso autónomos como son los robots en el caso de Ford ya están trabajando con vehículos autónomos también pero lo que han hecho es le vamos a hablar de humanización y te llevamos a tu casa el pedido esa es la gran disrupción que hizo la compañía es una evolución desde el punto de vista de la innovación hay bueno hay un tema muy chulo también de Anibiotics que me gustaría que os ponga aquí en la presentación que si tenéis tiempo echéis un vistazo merece la pena el mundo de los drones hace siete años los drones eran como para chalados o sea gente que no tenía otra cosa que hacer que ponerse a montar un drone bueno pues hoy los drones se utilizan desde el ejército todos los ministerios de defensa de todo el mundo hoy en día tienen drones para localización de gente gente que se ha perdido en el medio del mar por zonas calientes para localización de incendios aquí al lado o sea nosotros mismos en Galicia tenemos un montón de tecnología de hecho en Lugo y uno de los grandes polos tecnológicos de tecnología en drones está en Lugo es una verdadera barbaridad lo que van a ser capaces de hacer estos bichos es cierto que tiene que regularse la normativa no dejan entrar ni grabar en ciudades pero a nivel seguro va a ser algo que vamos a estar viendo continuamente no va a parar esto solo va a incrementarse el mundo 5G todo lo que estamos hablando hasta este momento no tiene sentido si el 5G no va a evitar porque todo necesita requiere de tal dimensión de tal capacidad de conectividad que necesitamos potencia para darle todo esto entonces esto Julio sabe mejor que yo pero realmente estamos muy condicionados lo estamos viviendo estos días se nos cae la señal no nos conectamos nos conectamos a una videoconferencia a uno no le funciona al otro todo esto que pensamos que estamos súper preparados bueno estamos preparados pero no estamos súper preparados ¿vale? esto esto es lo que va a hacer esto es lo que va a hacer de verdad es hacer un punch brutal en el mundo tecnológico y todas las compañías que estaban dilatando determinadas decisiones porque creían que bueno que ya funcionaba bien el negocio como estaba van a hacer crack borrón y cuenta nueva y todo esto el mundo de la tecnología va a tener que reinventarse de una forma muy rápida adaptarse a este nuevo contexto y y vivir situaciones a las que tampoco estábamos acostumbrados ¿eh? entonces no dejéis de pensar que esto puede ser para los que estáis pensando en dedicaros al mundo tecnológico o los que ya os dedicáis a él pensando que que puede ser un una gran experiencia yo sé que ahora es muy difícil verlo en positivo porque sería tremendamente loca ¿no? si veo esto en positivo pero la realidad es que tenemos que tener la capacidad de pensar en otras cosas de integrarnos en nuevas realidades y esto por suerte o por desgracia y normalmente por desgracia nos está dando este cambio estratégico para las empresas y para la gente el mundo de la sociedad de los datos esto es una cosa que bueno es verdaderamente apasionante yo no sé si conocéis este dibujo o suena de algo Julio ¿tú te tengas esta imagen que se utiliza a veces para explicar el tema de la inteligencia artificial Big Data no bueno este dibujo que veis aquí en el fondo es que a lo mejor no se ve muy bien en el fondo la diapositiva es un avión que se utilizaba durante la segunda guerra mundial y cuando llegaba a la base en 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 unido todos los ingenieros se dedicaban a ver dónde estaban los puntos de impacto para fortalecer reforzar esas áreas esas zonas y para que los aviones volvieran pues mejor ¿qué pasó? se dedicaron durante un tiempo a reforzar todas estas zonas pero volvían el mismo número de aviones cambiaron el sistema y dijeron el problema no está en los impactos el problema está en donde los aviones que nos llegan no tienen los impactos el problema es que no está en los que nos llegan sin los que no nos llegan por tanto dónde estaban impactando más justo en las zonas contrarias que ellos estaban reforzando ahí que el mundo de la inteligencia artificial el mundo del big data del dato en general sea tan importante el análisis y es ahí donde entra una componente social muy importante en tecnología ahora en este momento y es la capacidad de saber qué necesita cada empresa qué necesita cada usuario y la capacidad de hacer la pregunta correcta esto es muy importante porque si nos preguntamos queremos que lleguen mejor nuestros aviones esta sería la respuesta si la pregunta es queremos que lleguen más aviones que vuelvan más nuestros pilotos entonces la pregunta nos llevaría esto no es lo que tenemos que reforzar lo que tenemos que reforzar es lo que viene impecable aquí porque estos son los que no llegan entonces hacer ese análisis de hecho en Estados Unidos filosofía sociología y psicología son tres de las grandes carreras que están despuntando en este momento entonces fijaros en eso porque no es un tema menor va a incluir el tema de humanidades y la tecnología va a estar cada vez más unido no me voy a meter a explicar esto porque lo explicaría mucho mejor Julio que yo seguro pero os lo dejaré en la presentación para que lo podáis ver con calma las principales características de cada una de estas cosas me voy a centrar solamente en esto que me parece muy interesante que es un proyecto que está desarrollando Pirelli con tecnología 5G y con impresión en 4D este está haciendo neumáticos con Pirelli y Michelin con impresión con impresión 5G en 4D perdón que detecta la superficie detecta el nivel del agua detecta la humedad es capaz de detectar también el nivel de presión sobre el suelo la capacidad y el peso del vehículo etcétera etcétera con lo cual va a llegar un momento en el que realmente esto esté tan sincronizado con nuestro propio con el motor que es la tecnología que tenía antes el coche era el motor ahora ya no es el motor ahora ya lo es todo todo está sensorizado todo está monitorizado y esto va a ser uno de los grandes avances también que vayamos a vivir el mundo de la impresión en 3D y en 4D es brutal lo estamos viendo también hasta en órganos que nos implantan o que nos transplantan a seres humanos con lo cual esto va a tener una relevancia fundamental en nuestro futuro el mundo del blockchain es otra de las grandes de las grandes cadenas nunca mejor dicho a las que nos vamos a tener que unir o por lo menos conocer todo va a estar unido toda nuestra información va a estar unida a través de sistemas de interconectados entre sí pero a su vez autónomos para que cada vez que hagamos una transacción cada vez que hagamos un movimiento este permanezca de forma inalterable en un espacio y no se comprometa con otros esto de una forma lo he explicado así de una forma en general pero la realidad es que todas las compañías todas las compañías están empezando a trabajar ya con blockchain a la hora de hacer sus transacciones a la hora de hacer sus movimientos y a la hora de hacer sus operaciones intercompany y ya con terceros por lo cual es otro de los temas que sería interesante que empezárais a ver los microchips lo habíamos visto también en Minuity Report vuelvo a poner ese ejemplo porque me parece que es el más interesante los vamos a tener implantados sí o sí esto es esto es un hecho ya llevamos nuestro smartphone aquí ya hemos conectado nuestros cascos o sea solo nos falta que realmente nos lo implanten y no tengamos que conectar a nada cada noche y esto va a medir nuestras constantes vitales nos va a mandar una señal si tenemos un problema cardíaco esto lo vamos a vivir en un plazo muy breve de tiempo cuando me refiero a muy breve me refiero a un espacio de dos años la gente que tenga problemas cardíacos va a tener implantado un microchip que alerte directamente al médico envía una señal y te venguen a recoger el momento en el que estás esto va a ser una realidad y quien dice en los temas sanitarios que va a ser la gran revolución dice en cualquier tema o sea la temperatura ojo con la exposición solar ya existen test para ponerte las propias marcas jabón y pons ya hicieron una especie de pegatinas que tú te pones en la piel y cuando estás sobreexpuesto ya te avisa directamente de que te tienes que salir porque ya el índice de rayos ultravioleta ya te ha llegado por hoy con lo cual esas van a ser unas grandes evidencias bueno esto es lo mismo lo veis con calma porque es los siete grandes retos de la tecnología sin cables y del wearable y tiene todo integrado la inteligencia artificial la experiencia del usuario la eficacia la eficiencia la serie invisible realmente es brutal la realidad aumentada es otra de las grandes revoluciones visuales la realidad aumentada yo estoy plenamente convencida que va a ser en los próximos meses ya ya algo que ya hemos visto en Ikea o en Leroy Merlin pero lo van a hacer todas las grandes compañías de retail porque no se va a poder tocar la ropa no se va a poder tocar los muebles no se va a poder tocar el mundo del touch va a quedar bastante parado con lo cual la realidad aumentada va a ser una gran va a empezar a irrumpir en todos los ámbitos de una forma absolutamente brutal bueno aquí te muestro de nuevo algunas aplicaciones donde se rolla la perdona que te interrumpa pero los que tenemos hijos lo estamos viviendo con la aplicación de Google la realidad aumentada con los animales y libros lo estamos viviendo ellos van a nacer con eso ellos van a nacer con eso efectivamente es algo como decía que ya íbamos en algunos sitios efectivamente yo recuerdo mi hijo tiene 11 años yo tiene una niña antía de casi dos ella lo va a vivir incluso más que el mío pero el mío con tres años hacía así la pantalla de televisión pensando que era un iPad estamos hablando de que son niños que ya tienen el dedo tecnológico si tenéis tiempo una grandísima campaña que hizo The New York Times con realidad virtual merece la pena que lo veáis porque es como un elemento tan absolutamente digamos anacrónico como es un periódico en papel puede servirse de la realidad aumentada de la realidad virtual para hacer un campañón en torno a absolutamente hacer cuentas en él online o sea dar un contenido ese es el gran el gran reto de los medios de comunicación dar un contenido que se pueda cobrar por él ahora lo estamos viendo lo estamos viviendo y algunos padeciendo y poder leer con cierta naturalidad los periódicos online sin sin comprar y claro lógicamente hay que pagar por ver el contenido bueno este es un spot de Stranger Things que bueno si lo veis en concreto está absolutamente es brutal porque mezcla los años 80 una especie de revival de los 80 con la tecnología más avanzada si no habéis visto los que tenéis niños ya lo habéis visto seguro niños mayorcitos y los que yo ya lo he visto la primera temporada os lo adelanto está fenomenal estoy enganchada así que os podéis enganchar cualquiera esto ya lo hemos comentado la impresión 3D y la 4D de Michelin es una verdadera pasada miradlo con calma deteneros en esto porque merece la pena deteneros bueno yo creo que lo de la impresión 3D ahora mismo es cuando más utilidad ha llegado a la gente que lo han visto no solo las personas que sabíamos que existe del mundo tecnológico los makers tal no ha salido en la tele y han salido como mucha gente makers que se han puesto a hacer digamos pantallas para los sanitarios incluso uno un alumno de de jacabox David no sé si lo visteis Pablo Pilar están ahí en mute pero era decir de que ha llegado digamos a ha llegado a la sociedad de gente que no sabía que existía y que te permite bueno permite realizar ciertos objetos vale sin con una simple impresora sin tener que traerlos desde desde una cadena de producción que esté muy alejada yo creo que esto además efectivamente lo que dice Julio me parece un ejemplo buenísimo porque nos lleva a una realidad muy que estamos viviendo en este momento y que estamos viendo continuamente en la televisión ejemplos de gente que se está poniendo a hacer las máscaras o incluso la zona donde se recubre el otro día veía que las mascarillas tenían un problema para los sanitarios que era que tenían tanto tiempo la goma por detrás de las orejas que les hacían les llegaba a hacer infecciones entonces estaban haciendo una especie de pantalla unido a un botón para que las gomas se ataran al botón en lugar de las orejas este tipo de cosas que efectivamente lo vamos a ver como dice Julio muy bien traído en la realidad cotidiana va a formar parte de nuestro ecosistema más cercano sin saberlo apenas pero ahora lo estamos viviendo de una forma muy importante con este último ejemplo termino el apartado de tendencias que es otro de las grandes otro de las grandes elementos que ha trastocado el mundo de la comunicación el mundo de la publicidad y el mundo del consumo en general junto con Netflix y todas las plataformas digitales el game y el streaming es otra de las grandes revoluciones que hemos vivido en los últimos años de hecho bueno por supuesto los videojuegos que tienen una potencia absolutamente brutal por supuesto eSports que es una firma ya multimillonaria que no va a dejar de crecer porque encima no le afecta todo esto esto lo pueden hacer desde casa sin ningún problema la gente puede seguir compitiendo con otros en streaming no hay problema por esto y todo el mundo y todas las marcas están trabajándose ya estar presentes en no solo en gamificación sino en eSports como marca patrocinadora como Coca-Cola Magnum McDonald's bueno todo todas las grandes firmas multimillonarias tienen presencia en eSports entonces bueno aquí de hecho Cabreiro A ha apostado por tener presencia en eSports también yo creo como una gran revolución o una gran idea del área de marketing y muy bien traído porque además esto no va a parar no va a tener fin esto solo va a seguir creciendo de forma brutal y os pongo un ejemplo aquí los que tengáis hijos y los que no lo tengáis a lo mejor si juguéis vosotros al Fortnite bueno yo lo vivo cada día a mí me llama poderosamente la atención la capacidad que tiene Fortnite de adaptarse a todas las situaciones el año pasado hizo un concierto con Marshmallow que trajo a más de 10 millones de visitantes a la vez es una barbaridad o sea es que eso no lo consigue ni la Super Bowl es increíble lo que consiguió Fortnite en ese momento en un en streaming o sea es una cosa que si nos lo dijeran hace años Julio pensaríamos que era absolutamente imposible técnicamente y después desde el punto de vista de que la gente se sumara a este tipo de eventos de esta forma Julio decía que era que si nos llegan a decir que era que lo veríamos imposible que tenía el mute perdona pues 10 minutos de duración o sea no estamos hablando tampoco de 60 segundos de la rapidez de un de un spot estamos hablando de 10 minutos de duración 200 millones de personas convocadas una verdadera barbaridad esa fue una convocatoria masiva yo creo que también por eso yo tengo una teoría que a lo mejor no se refrenda desde el punto de vista sociológico pero no debe ir muy desencaminada los niños de 8 años en adelante hasta una determinada edad hasta la adolescencia realmente no están llevando muy mal este confinamiento porque están muy acostumbrados a conectarse en otros mundos nosotros no tenemos esa no hemos nacido con esto ellos ya han nacido con eso ellos se ven por cualquier plataforma pues por house party pues por skype por facetime por lo que sea pero es que ellos ya se conectaban por fornite antes hablaban por los cascos estaban gritando todo el rato es su vida por eso yo creo que hay un componente social aquí muy interesante que es por qué los niños no están llevando tan mal en esa edad el confinamiento y yo creo que es por esa adaptación natural que han tenido a estos mundos virtuales esto va a tener una influencia absolutamente brutal las marcas y no va a hacer más que crecer con lo cual quedaros con esta reflexión y llegado a este punto voy a dedicarle solamente a Julio todo lo que hemos visto es tecnológico pero yo quería dejar un punto de la humanización de la tecnología porque a nosotros yo creo que a todos os pasa que cuando llamáis a una compañía de la que sea de telefonía y os sale un robot diciendo algo quieres coger el teléfono y lanzárselo a la cabeza cuando llevas 10 minutos escuchando la misma de forma repetitiva la misma secuencia dices tú por favor quiero que me escuche una persona yo recuerdo a tanta gente diciendo quiero que me hable una persona a través del teléfono bueno esto de momento lo estábamos necesitando yo creo que paradójicamente a pesar de esta diapositiva que tengo aquí creo que me voy a tener que retratar de esto porque vamos a vivir una fase en la que ya nos habituemos mucho a hablar a la nada a que nos tomen que comentábamos antes la temperatura antes de entrar en cualquier espacio sin decirnos nada antes obviamente veíamos a alguien que tomaba la temperatura por la calle incluso al principio de esta pandemia veíamos los chinos con el lector de temperatura y decíamos estos están como cabras bueno esto lamentablemente lo vamos a tener que vivir es un hecho nosotros ya estamos trabajando en proyectos de ese estilo vamos a tener una nueva normalidad distinta no la que teníamos una normalidad completamente distinta pero en paralelo las marcas se van a tener que humanizar de hecho lo hemos visto los últimos años en los bancos el banco es en esencia yo creo una de las grandes sectores que se ha humanizado de una forma absolutamente brutal en paralelo con una tecnología absolutamente brutal es decir si hay alguien que tecnológicamente es potente no Julio es por ejemplo el banco Santander Santander es a nivel tecnología una de las grandes potencias pero en cambio sus oficinas tienden a ser ahora como salones de casa entonces esa combinación este equilibrio del que yo he hablado desde el principio es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de conceptualizar proyectos a la hora de pensar en cosas que hacer a la hora de pensar en cosas que vamos a necesitar para salir de esta situación yo os invito a que realmente hagáis un ejercicio práctico de plantearos hacer cosas eso os va a hablar Julio ahora en un momento hablábamos antes de que detrás de cada compañía hay una cara si nos llegan a decir que íbamos a pagar cuatro euros por un café o sea yo me hubiera apostado a la mano derecha a que ni de coña la realidad es que Starbucks está ahí y después tenemos algunos que lo imitan que también pagamos por eso y es una realidad yo soy una fan lo siento ya sé que tiene muchos detractores pero yo una persona que hizo todo lo que hizo Steve Jobs para mí es un crack un genio la frase de quieres pasarte la vida vendiendo agua azucarada o quieres cambiar el mundo cuando quiero pintar a su a su jefe de tecnología bueno me parece que es que es lo más son jefes que han visto que detrás de una marca tiene que haber una cara y esto va a seguir así no va a parar detrás de una marca va a tener que haber una cara es sí o sí porque necesitamos humanizarnos en este mundo tan tecnologizado bueno este ya sabéis que si no suena es el dueño de JD.com que es claramente el gran marketplace más grande del mundo y el que va a ser uno de los gigantes junto con Amazon y Walmart y eBay y fin y fin este es otro de los grandes las grandes cards que si no suena nos va a empezar a sonar a partir de ahora porque van a empezar a meterse en España por cierto una anotación se meten en España en todo el mundo comprando tiendas físicas ojo cuando decíamos que el mundo no iba a entrar en el mundo olvidaros de eso la omnicanalidad es una esencia natural ahora nosotros vamos a Zara y compramos en Zara pero a lo mejor no hay en ese momento la talla y lo compramos online o sea esto ya lo han visto ya se ha estudiado ya está absolutamente medido que lo retroalimenta love y el off alone con lo cual ellos también Amazon eBay y David están comprando tiendas de barrio para tener un espacio físico porque la gente necesita tocar y ver caras entonces tener en cuenta esto porque la tecnología no significa deshumanización de hecho ahora voy a ser ahí radical con un dato que voy a dar bueno este ya lo conocéis que es 10 veces bien las personas son las marcas y las marcas tienen que tener detrás personas y voy a dar 5 apuntes para crear vuestra marca personal o para trabajar vuestra marca personal este dato absolutamente demoledor que escucho 25 veces al día dentro de no sé cuánto tiempo se van a destruir no sé cuántos millones de puestos de trabajo el 85% de los puestos de trabajo que existen en la actualidad no serán los mismos dentro de 15 años yo quiero que alguien me diga cuál es el 85% y cómo lo están midiendo porque yo no estoy nada de acuerdo yo creo que lo que va a pasar es que va a haber una nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar eso no significa que cambie nuestro perfil de trabajador significa que va a haber muchas cosas que se van a poder robotizar cadenas sistemas logísticos de producción sí por supuesto todo lo que se pueda robotizar o mecanizar se va a hacer industria 4.0 es una evidencia pero significa que también igual que decías desde julio muy bien traído la gente que está haciendo ahora impresión en 3D y cuando la hagan en 4D hace 10 años esto no existía ni era planteable con lo cual va a haber otras nuevas profesiones que no van a destruir puestos de trabajo sino que se van a crear otros nuevos entonces es en esta creación en la que yo os invito a que estéis muy alerta muy atentos que tengáis la mente especialmente abierta a cualquier cosa que se os pase por la cabeza y aprovechar el momento y ser rápidos porque el tiempo la gente piensa mucho veis que ahora se están adaptando muy rápidamente pues en hacer esto pues en hacer los test en hacer las mascarillas en hacer las máscaras de papel bueno pues ojo con esto de verdad no soy nada pesimista con el con el ámbito profesional de la gente que tecnológicamente se puede adaptar hay lamentablemente un perfil de gente que ya tiene una edad que ya tiene ciertas resistencias a este cambio tan grande pero en la vuestra que estoy seguro que de los que nos estáis escuchando estáis en una franja de edad que estáis tecnologizados al máximo vais a tener de verdad un amplio abanico de posibilidades y de centrar vuestro vuestro camino en algo que realmente os apasione hay una página que no quiero que veáis ahora pero que veáis después que se llama werobottakemyjob.com que tú pones tu puesto de trabajo y te dicen cuántos años un robot se va a quedar con tu trabajo esto siempre lo pongo a las conferencias y todo el mundo en ese momento empieza en directo claro cuando las hacíamos en directo se empieza a coger el móvil y pone su puesto de trabajo a ver en cuántos años voy a ser sustituido yo insisto no creo en esto creo que todos vamos a tener que reformular que este cambio es constante va a ser constante nada o sea olvidaros de no estudiar para siempre esto no va a pasar olvidaros de no leer informes continuamente no va a pasar o sea esta situación que nos lleva a cambios va a ser nuestra realidad y tenemos que unirnos a esa realidad no nos queda otra entonces voy a daros aquí unas claves de cómo trabajar vuestra marca personal sabéis en mis redes los que lo habéis hecho habéis visto que yo soy una apasionada del mundo de la comunicación del mundo de la no tanto del marketing especialmente sino de la relación de la capacidad de tener un mercado de hablar al principio de la cabeza de la otra persona para ver cuáles son sus necesidades o lo que necesita o lo que le apetece hay una cosa que de momento de momento las máquinas nunca van a poder sustituir que son las emociones entonces yo os diría de cara a futuros procesos de cara a cambiar todos que trabajéis vuestra marca personal a través de vuestras emociones de algo que os apasione verdaderamente porque yo por ejemplo lo tengo bastante bien dividido tengo un perfil de linkedin muy profesional o exclusivamente profesional un perfil de facebook en el que expongo más argumentaciones o digamos me enrollo un poco más como ya me estáis viendo un perfil de instagram que es más mi ámbito más personal más cercano más cosas que hago en mi vida personal y lo tengo muy bien definido pero si un recruiter bucea en mis redes sociales te puedo hacer una idea perfectamente de cuál es mi emoción cuál es mi pasión y mi pasión independientemente de la comunicación es el mundo de la educación y los niños y yo eso lo tengo absolutamente reflejado en mis redes sociales es algo que tenéis que que valorar todo lo que colguéis ahí de verdad tener cuidado porque eso se va a ver y eso os puede condicionar yo no digo que estéis condicionados todo el rato que no colguéis cosas no pero ojo porque de verdad que cada vez se utiliza más y de verdad que cada vez nos condiciona más yo antes de leerme un libro miro miro su perfil de LinkedIn o de Facebook de la persona que lo voy a leer es así y cuando vamos a una entrevista de trabajo hacemos lo mismo con lo cual va a hacer lo mismo con nosotros ¿verdad Julio? eso lo sabemos sí 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 LinkedIn primero es LinkedIn y luego bueno lo que haya Twitter si tiene algo abierto Twitter Instagram que no te condiciona para la entrevista a mí no pero puede ser que otras personas sí sí Julio hace entrevistas además con lo cual es cierto que él puede hablar en primera persona de este tema y efectivamente sí que es algo que se hace ¿verdad? sí sí te pones nombre y apellidos de la persona en Google y ves su rastro miramos exacto bien pues unido a esto trabaja tu marca y entonces ¿cómo tienes que crear todo ese universo en torno a ti? pues comunica tus logros habla de trabajar en equipo habla de cómo aportas valor de no estés quejándote hay gente que de verdad es que es un coñazo haberte ver Facebook o sea yo ya me he alejado un poco en estos momentos porque con el tema este estaba un poco saturada pero es que la gente se queja permanentemente entonces cuando tú escuchas a una persona quejarse continuamente lo que te genera es cierto no voy a decir rechazo porque no quiero que la palabra sea tan contundente ni tan peyorativa pero no te apetece demasiado ¿no? trabaja en el sentido intenta que sea posible puedes quejarte un día o puedes poner una crítica un día que no pasa no, eso está genial o sea puedes quejarte un día mandar a donde sea al gobierno de turno o qué mal lo están haciendo o a la empresa o lo que sea pero que no sea de forma contigua porque nuestra vida en realidad no es pesimista nuestra vida en realidad está compuesta de un montón de emociones y hay momentos malos pero también los buenos o si comuniquéis los buenos pero que tampoco hagamos esto una película que comuniquemos los buenos siendo nosotros mismos porque a veces yo veo perfiles que digo yo Dios mío nos está retransmitiendo una película de Sexo Nueva York y esto no es la vida real esto es otra cosa aprender aprende de todos de verdad tenemos una capacidad ingente de aprender de mocks de votcams de talleres de charlas de conferencias vamos desde el meet para abajo todo todo lo que nos vamos a encontrar es una verdadera barbaridad el autoaprendizaje es una necesidad imperiosa hoy en día yo os diría que no dejéis pasar una semana sin meteros en una charla TED sin hacer un sin hacer un taller no lo dejéis de hacer porque si os lo planteáis como algo obligatorio entre comillas lo vais a meter dentro de vuestros de vuestra naturaleza lo vais a integrar dentro de vuestras rutinas y es como hacer ejercicio necesito salirme de mi círculo y escuchar algo más y eso es de verdad fundamental mejorar la oratoria la escritura eso también es muy importante el mundo este del whatsapp nos mató porque el por favor el por xf el por dios el no sé quién ojo con esto porque nos fijamos mucho en la gente que escribe bien que se para escribir las cosas y no veréis a grandes líderes haciendo una mala comunicación en sus redes sociales esto es muy importante esto que me encanta que hay tres figuras que voy a dar vida pues me parece una genialidad lo quise poner aquí porque es así o sea ni ser cuadriculados ni meterte en el círculo vicioso de no puedo salir de esta no puedo salir de esta no vamos a salir de esta los triángulos amorosos bueno esto ya ya cada cual yo ahí en este tema ya no me meto que aquí la permisión es libre gracias a dios así que vosotros cada uno sabrá pero lo pongo como ejemplo porque me gustó mucho cuando lo vi pero es verdad sobre todo las de las esquinas ni nos movamos en círculo salgamos de nuestro círculo es con el outside the box bueno pues a veces el box es un círculo vicioso que nos retroalimenta de una forma especialmente negativa salgamos de ahí no seamos cuadriculados porque no nos va a servir de nada tenemos que alimentarnos de otras de otras cosas y este es un ejemplo uno de los libros que os voy a recomendar si no lo habéis visto es este Startup Nation es un libro absolutamente maravilloso de cómo Israel ha conseguido ser pues otro polo tecnológico brutal compitiendo ya en directo con Palo Alto bueno de ahí si lo leéis alucináis que allí hacen la mili de forma obligatoria a los años hombres y mujeres pero es que desde que son pequeños les inculcan el autoempleo el emprendimiento de una forma absolutamente brutal entonces es tremendamente apasionante ver cómo funciona la educación para combinarla con lo que van a pasar de mayores es un libro verdaderamente interesante otro de los que os voy a recomendar es uno yo no sé si conocéis a Simon Sinek muchos seguramente diríais que no pero para mí es uno de mis ídolos brutales os lo vais a conocer cuando os diga que es el que creó el concepto Millennial es este chico que tuve la oportunidad de estar con él en unas jornadas y yo no soy muy de hacerme fotos así con con gente así que tal pero para mí si lees un libro que de verdad tenéis que leerlo encuentra tú porque es fundamental leer este libro en vuestra vida porque a mí me cambió la vida de verdad y a todo el mundo que me ha recomendado me lo ha agradecido infinitas ocasiones de verdad lo regalo muchísimo porque es algo práctico algo que te hace reflexionar acerca de tu por qué y nuestro por qué es lo más importante que tenemos porque es lo que nos va a dar el resto de poder vivir sin trabajar porque vamos a trabajar en nuestra pasión y nuestra pasión es importante encontrarlo casi por último ser relevante tenemos que diferenciarnos de los demás de alguna manera con lo cual tenemos que darle a la cabeza y en un mercado tan competitivo como el que tenemos tenemos que ser capaces de diferenciarnos mira nosotros somos una compañía que vendemos tecnología entonces podemos bueno podemos hacer un vídeo absolutamente pues eso Minority Report o podemos hacer esto bueno esto es un vídeo de seguramente ya lo habréis visto por internet le ponían un implante coclear al niño y era la primera vez que escuchaba la voz de su madre esto es tecnología nos podemos vender como una compañía tecnológica haciendo tecnología o nos podemos vender como algo que hace que tu vida cambia vale entonces vendámonos bien porque es nuestra forma de ser relevantes cierro esta fotografía que seguro que todos conocéis la niña del Nepal Vietnam 1972 premio Pulitzer fue una de las fotografías yo creo que más vistas de la historia Kim Poo esta niña que veis aquí totalmente quemada un 80% de su cuerpo quemada fue recogida yo no sé si conocéis la historia pero es súper especial fue recogida por su por la persona que hizo la foto el fotógrafo en directo se la llevó a un hospital no la querían porque ya la daban por muerta él insistió tanto que la dejaron allí la operaron 14 veces en ese mismo centro hospitalario cuando la pudo sacarla de allí se la llevó a otro centro y de ahí sucesivamente hasta llegar a ser estas dos personas que estáis viendo aquí ella es la niña y él es el fotógrafo siguen a día de hoy charlas los dos juntos de cómo superar momentos difíciles si ellos han podido superar esto cómo no vamos a ser capaces nosotros de superar esta situación porque lo que ha vivido esta niña y probablemente él también cuando lo cuenta porque hay un reportaje en YouTube espectacular sobre este tema es absolutamente brutal viven en Estados Unidos los dos son ya ciudadanos americanos y se dedican a ir proclamando por el mundo pues esta lección de never enough no paréis no es suficiente no pasa nada vamos a cambiemos de círculo porque porque es importante no estar en ese círculo en el que esta niña podría estar perfectamente o muerta o cometida en un centro psiquiátrico porque se murió toda su familia bueno es una historia tremendamente dramática por lo tanto yo os quiero dejar con este mensaje cambiar constantemente va a ser la norma no pasa nada no pasa nada eso es lo que tenemos que estar acostumbrados diferenciaros de los demás ser vosotros mismos tener vuestra propia huella y el último libro y voy a terminar aquí ya dejo a Julio es un libro que se llama El elemento de Ken Robinson Ken Robinson es otro de mis grandes ídolos ser Ken Robinson es el que habla de que el mundo de la educación tiene que cambiar radicalmente que nada de matemáticas ciencias es la lengua y tal la cúspide de la pirámide sino que el arte la creatividad la pasión por determinadas cosas tiene que ser capaz de que si hay niños que no tienen habilidades matemáticas pues hombre tienen que saber lo básico pero es que a lo mejor no pueden ser Einstein todos entonces aquí se premia tener todos un 5 aquí si tienes todos 5 pasas de curso en cambio si tienes 7, 10 y 2, 13 no pasas de curso y esto es premiar la mediocridad él habla mucho de esto es un relato muy interesante que tiene un libro llamado El elemento muy en el entorno de Simon Sinek de Encuentra tu porqué verdaderamente interesante y ahora ya os dejo con Julio para no enrollarme más y espero que os haya gustado un aplauso para Silvia me cuela un momentito Julio nada simplemente vamos un poquito retrasados pero bueno bien de tiempo lo que sí porfa si queremos preguntas y debatir un poquillo si puede ser súper breve sí, sí voy a ser breve más bien lo que quería dar es un mensaje un poco el otro día me llamó Silvia dijo que iba a tener una charla bueno con Hackabox con vosotros bueno creo que hay más gente que nos de Hackabox pero creo que supongo que habrá bastantes de vuestros alumnos que pueden estar preocupados por la situación que estamos viviendo que es normal obviamente muchos procesos de selección se habrán parado como digamos en cierta forma se ha parado el país la economía publicó bueno Plexus recientemente que una de las empresas tecnológicas yo creo que es ahora mismo la más potente gallega tecnológica es Plexus ¿vale? publicó que no íbamos a hacer un ERTE y dice bueno pues no nos ha diréis no ha afectado la situación a Plexus pues obviamente sí que nos ha afectado ¿vale? somos una compañía con 1500 empleados comentaba Silvia antes que uno de nuestros sectores más importantes es el sector turismo dentro del sector turismo en Baleares somos la consultora con más con más mercado ¿vale? con todas las compañías Globaliaire, Europa Barceló Iberostars un largo etcétera todas estas compañías han aplicado ERTE a todos a sus empleados incluso a sus a sus informáticos imaginaros la situación si a los informáticos de la misma compañía le aplican un ERTE imaginaros a las consultoras a los proveedores lo que dicen y ha pasado ¿no? digamos pues si hay un equipo 12 personas de una consultora le dicen mira vamos a estar trabajando bajo mínimos y en vez de 12 personas solamente voy a poder pagarte a 2 o 3 y esto si lo llevamos a un número muy importante nos hemos visto afectados con 150 personas 150 a 160 ¿vale? que han quedado desasignadas de proyectos y esto hablamos empresas que han hecho ERTE a 1 de abril y 6 de abril ¿vale? y aún así para Plexus sería muy fácil hacer un ERTE es decir bueno pues 160 personas pues se hace un expediente de regulación pues pues no ¿no? digamos Plexus ha apostado por mantenerlas en plantilla se ha hecho un trabajo entre ellas yo de ir llamando sobre todo a cada uno para conocer digamos sus skills su digamos su talento digamos y aparte de con lo que estaba trabajando con nosotros tenía otras experiencias para moverlos a otros proyectos ¿no? en el dentro del sector turismo la verdad que para nosotros fue un duro golpe ¿no? a muchos compañeros pues decir bueno pues ¿qué va a pasar? pues realmente no ha pasado nada digamos decía 1 de abril 6 de abril 160 personas desasignadas de golpe ¿vale? hoy es 17 de abril la empresa ha colocado ya a unas 100 personas en otros proyectos y el resto pues está adaptándose ahora en proyectos internos obviamente muchas personas que te interrumpa Julio porque estamos estamos haciendo un proceso de formación interno muy intensivo para aprovechar este tiempo también con los perfiles asignados precisamente en esta idea de cambiar de ser más flexibles ¿no? Julio tiene un perfil muy dinámico que de hecho es muy transversal y de ahí que puedo hacer muchos proyectos y yo creo que esa es la clave ¿no? del éxito sí 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 eso es la la clave ¿no? dentro de lo que decía del sector turismo fue digamos el más perjudicado pero en plexus como no solamente tenemos trabajamos para ese sector nos ha permitido por ejemplo proyectos del sector sanitario o o sector bancario bueno que lo conozco yo más digamos yo ahora mismo antes de todo esto del COVID estaba llevando dos proyectos uno que es Aire Europa que realmente fue un latigazo ¿no? podemos decirlo así y luego otro con el Banco Inversis ¿no? pues ponte se ha redimensionado el equipo de Inversis que hemos recolocado solo en un proyecto a 12 personas de golpe porque teníamos 12 procesos de selección abiertos para Inversis y y obviamente claro hemos priorizado que no se vaya la gente ¿vale? por eso tenemos es una empresa que como lo fácil hubiese sido un ERTE pero estamos recolocando a toda la gente y digamos esta es una situación que va a pasar digamos va a pasar dentro de hablamos de informática es paro cero y seguirá siendo ¿vale? y lo digo para tranquilizaros y propio en los siguientes meses pues muchos procesos de selección se van a volver a abrir y digamos bueno no digo plexus seguramente muchas otras compañías les estará pasando lo mismo ¿vale? en este tiempo ¿qué debemos de hacer? reconvertirnos ¿vale? y yo creo que muchos alumnos o gente que se ha incorporado a la informática o ha empezado a estudiarla ahora puede ser que tarde un pelín más en incorporarse al mercado laboral pero dentro de dos tres meses cuando esto empiece a desconfinarse volverán bueno se siguen haciendo entrevistas ¿no? pero digamos volverán a entrar en el mercado laboral y una de las preguntas ¿qué será? ¿qué has estado haciendo estos dos tres meses? y en esto es muy importante la formación debemos formarnos o incluso tener alumnos que han hecho su 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 pruebas de concepto llevarlas a cabo o ya decía el otro día con Silvia incluso pequeñas tiendas ya no grandes tiendas que tienen tiendas online digamos mercado de barrio digamos tiendas de ropa si hubiesen tenido digamos la típica tienda online pues pudieran haber seguido vendiendo estos días parece parece una tontería ¿no? pero podemos crear software digamos los que hemos estudiado ahora y y vosotros que estáis dando la verdad un gran trabajo ¿no? digamos formando a gente en tecnología desarrollo de software pues vuestros alumnos deben de ver oportunidades deben desarrollar yo creo que sus sus ideas intentarlas llevarlas a cabo puede ser que no lleguen ¿no? de aquí a dos o tres meses pero incluso si en una entrevista de trabajo te preguntan ¿qué has hecho estos tres meses? pues yo he tenido esta idea y la he desarrollado he utilizado estas tecnologías y venderlas ¿vale? yo creo que eso lo veo muy importante y y luego no solo yo creo que hay todos muchos sectores que se están reinventando veía ayer en las noticias esto de veis que el desbastecimiento de los supermercados ahora es la levadura porque la gente está haciendo pan en su casa pues una panadería de Mondoñedo ¿vale? digamos pues ahora está vendiendo packs de 8 kilos de masa madre con sal y bueno todos los digamos todos los ingredientes para hacer pan de Mondoñedo y lo está enviando a toda Europa es una forma de reinventarse y yo creo que va por ahí tenemos que buscar una idea que nos permita salir de aquí muchas empresas cerrarán pero yo creo que van a salir otras nuevas y yo creo que es un poco de esto nos tenemos que pensar estos dos meses tres informarnos y cambiarnos a nosotros mismos y yo creo que esa es la idea y solamente quería ser un poco el mensaje que quería trasladar de tranquilidad y que bueno que todos juntos saldremos si no olvidemos al final julio que realmente en esas crisis que ha habido las tecnológicas son siempre las que primero han resurgido y que algunas de las mejores tecnológicas surgen después de las crisis precisamente efectivamente todo el mundo pensando pensando historias y claro lo que tú has dicho al final sobre todo los perfiles técnicos pero en general cualquier persona tiene que aprovechar este momento para estar estudiando estar estudiando formándose pues no hay no hay excusas nuevas tecnologías probar completos open source que decía por ahí Juan completos open source meterse en hackatones de todo porque al final cuando como tú dices cuando le preguntes qué has hecho pues no es lo mismo llegar con he hecho un bootcamp o un curso en cualquier sitio da igual que llegar con he hecho un bootcamp he hecho un hackatón he hecho no sé qué he hecho no sé cuánto y tú dices bueno pues mira a lo mejor no es tan tan bueno pero joder como ocurra ¿no? el tío esto a eso cuenta y ya no solo perfiles técnicos digamos con esto del COVID se van a tener que informatizar digamos las típicas gestorías mucho papel yo creo que ahora todo es teletrabajo pero bueno tú tienes una charla Pablo de teletrabajo que es apasionante y creo que podríamos irnos a dos horas más ¿vale? yo creo que teletrabajo va a cambiar nuestras vidas yo creo que ya se está demostrando de hecho hablaba de dos clientes ¿no? ahí de Europa te permitía teletrabajar perfectamente y ver si era un cliente que le gustaba mucho el presencialismo incluso si tú estabas fuera te pedía que fueras a Madrid para que estés allí una semana trabajando ¿vale? no cambiaba nada pues ellos mismos hablando con ellos decían jolín pues sí que se puede teletrabajar ¿vale? teletrabajo dentro de un mundo muy tecnológico es muy fácil ¿no? pero yo creo que en administrativos o otro tipo de trabajos que no están tan acostumbrados a un ordenador van a necesitar mínimo formación primaria bueno lo comentábamos antes ¿no? estamos viviendo con el mundo educativo yo creo que el problema no es tanto las plataformas educativas que existen hoy en día porque tú si haces un máster online o un profesor online tienes una plataforma virtual maravillosa el problema es que los profesores a día de hoy porque no lo han necesitado no lo digo como crítica sino porque no lo han necesitado no están preparados para dar clases de forma virtual ¿no? yo creo que esto va a dar un giro también radical porque estamos viendo según las últimas informaciones que todo cambia cada día pero bueno parece que puede darse un caso de desconfinamiento dentro de poco tiempo pero que pueda haber un repunte o toda punta que haya un repunte al llegar el otoño de nuevo ¿no? y si no es con el coronavirus será con otro con otro bicho ¿no? y yo creo que ahí sí que ya tenemos que estar preparados para esto y yo creo que la formación la formación mínima en tecnología va a ser una necesidad imperiosa en cualquier profesión de forma transversal ¿eh? yo creo que esto nos va a afectar a todos o sea la gente de una tienda de roca va a tener que tener una tienda online y esto yo creo que eso sí que se ha visto y ha quedado claro ¿no? y yo creo que esto sí que es el gran cambio y la gran disrupción que ha marcado digamos este momento tan absolutamente devastador ¿no? pero pero que yo creo que va a lugar a nuevas perspectivas a nuevos caminos yo creo que cualquier comercio cualquier tal va a tener va a tener va a ver ahora el negocio en online digamos decir ostras he estado cuatro meses parado y si hubiese tenido alguna plataforma online hubiese generado algunos beneficios o incluso más depende luego ya entraríamos como se lo haya montado chicos si os parece sí es que además lo que además que no todo depende de lo que decía Silvia esto es un virus puede ser mañana otra cosa y pasado otra y pasado es el el cambio mira yo recuerdo Julio hace Pilar la gente de Rajao Migo lo sabe yo me acuerdo que después de haber estado allí en bueno en Softonic y más en Barcelona hubo una vez que yo planteé un proyecto una empresa se llamaba librerías L librerías L era la asociación de librerías de toda España hablamos del año noventa y pico y yo le comenté siempre me acordaré del señor que tenía un nombre que era Billy muy raro el director general y le decía que por qué no montaban librerías para vender libros por internet y yo siempre me acordaré de esa respuesta porque yo tenía veintipocos años y dijo que claro que nadie iba a comprar los libros por internet jamás que no tenía ningún sentido eso y ese señor me lo encontré como yo que sé ocho años después en un congreso de transformación digital en Madrid precisamente y recuerdo la frase que me dijo que me rompió el alma que me dijo cerramos librerías todos los meses Pablo es una pasada porque nunca supimos ver que claro la historia que yo le contaba era mira que hay una tienda en Estados Unidos que se llama Amazon que vende libros que no sé qué que no sé cuánto que la gente los compra que tal y ahí no había ningún virus ni había nada había un tema de adaptación y si la gente no se adapta puede ser un virus hoy mañana es Amazon pasado es que la gente deja de comprar libros y compra tablets el tema es que al final tienes que adaptarte porque el mercado va cambiando y hay que ser consciente de eso yo creo que esto nos ha pegado un bofetón a todos incluso a los más tecnológicos porque nos ha enseñado un montón de cosas y nos va a preparar para abordarlo como diferentes Laura las preguntas ¿no? sí sí me da rabia cortaros la verdad pero pero hay aquí un par de preguntas el tiempo es el que hay claro, claro no vamos a llegar a la cena tranquilos chicos no tenemos que cortar antes hay un par de preguntas que fui recopilando y si la gente tiene más pues las ponéis por el chat y os las voy leyendo si queréis a ver David Zahordas ponía ¿alguien sabe definir talento concretamente? cuando Silvia al principio de la charla hizo mención mira yo creo que todos Ken Robinson dice que todos nacemos con un talento el que sea el problema es detectarlo y que a veces culturalmente no somos capaces de apoyar ese talento y siempre ponemos los mismos ejemplos pero es que son los ejemplos es que si tú a Mozart le hubieras quitado el piano nunca hubieras sido músico es que una gran una gran reflexión que hace Ken Robinson en una conferencia TEDx que tiene que yo os recomiendo encadecidamente que se llama Las escuelas asesinan la creatividad así de tajante es la historia habla de una niña que iba a clase en los años 60 y que pues no aprendía no 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 era capaz de centrarse en las clases entonces los padres perdón perdón en los años 60 no en los años 40 los padres tuvieron la la osadía en ese momento de ir a hablar con la profesora y decirle que qué le pasaba la profesora le dijo que la llevara a alguien que la ayudara a ver qué le pasaba a esa niña porque le pasaba algo y entonces fueron una especie de psicólogo o lo que fuera en ese momento y bueno empezó a hablar con los padres y miraba a la niña y le dijo bueno ahora voy a hablar con tus padres tú te quedas aquí y entonces le puso música y dejó a la niña y la veían atrás de un cristal la niña se puso a bailar entonces el psicólogo le dijo o lo que fuera le dijo a su hija no le pasa nada su hija es bailarina llévanlo ustedes a bailar esa chica que no terminó los estudios obviamente no se licenció en una carrera de humanidades ni de ni de ciencias ni nada es hoy la que fue la coreógrafa originaria de Katz obviamente es multimillonaria es una de las grandes vivas de la expresión de la de la creación de los grandes musicales de la historia y a lo que lo que viene a decir es que cada uno tenemos el nuestro que talento es lo que nosotros aportamos para dar valor y cada uno aportamos nuestro valor de multitud de maneras es decir para nosotros el talento no es que haya un talento por eso digo tenemos 1500 personas que cada uno nos aportan en cada medida el suyo es muy importante reconocer esto y es muy importante trabajarlo en el tuyo porque eso es lo que te hará ser el mejor en esa área en la que tú ya eres bueno eso yo creo que es la clave de esto y lo que quiero insistir a lo largo de esta charla muy bien tenemos aquí otra Adrián Lorenzo ¿cómo se verá afectada a la televisión con tanta diversificación de los medios publicitarios? bueno yo creo que la televisión también va a cambiar por lo que por lo que comentamos antes porque las plataformas digitales están cambiando la forma de ver la televisión nos ha pasado con el periódico el periódico hace 20 años o sea no podíamos yo misma me gusta leer el periódico en papel entonces reconozco que soy lectora de papel reconozco que soy lectora de pilas de libros no me gusta leer el libro online no me sale porque no soy nativa en ese territorio aparte me encanta subrayar recortar poner post-its entonces no me apaño de otra forma el mundo de la publicidad en la televisión va a ir a una forma absolutamente segmentada absolutamente dirigida fijaros en la campaña que está haciendo ahora Bankia es Bankia no es Bank Inter la campaña que está haciendo Bank Inter ahora es absolutamente brutal va a ganar todos los premios de publicidad del mundo porque ha conseguido hacer un campañón en un breve espacio de tiempo muy emocional en un mundo cero emocional como es el banco como es el dinero y ha conseguido hacer una campaña especialmente emocional especialmente emotiva y que cada vez que la vemos se nos ponen los pelos de punta eso es lo que va a triunfar fuera de eso y eso es genialidad eso es creatividad en estado puro fuera de eso nos vamos a ir a otro tipo de formatos redes sociales plataformas digitales product placement y publicidad por móvil en streaming o publicidad nativa que vayamos viendo pues con eso inteligencia artificial y con esa realidad virtual que vamos a ir encontrándonos en grandes superficies o por la calle y Juan Nieto a ver nos dice la revolución de las impresoras 3D maker arduino se basan en la filosofía de compartir conocimiento sin embargo Apple Google Huawei Samsung basan su crecimiento en tecnologías perdón cerradas patentes ¿cuál creéis que será la tendencia dominante? Julio dale que tú hayas el conocimiento es libre yo creo que el conocimiento hay que compartirlo vale las empresas yo que sé van a existir van a existir patentes vale pero el para mí lo más importante es el software libre compartir el conocimiento voy a comentar ya voy a meter aquí mi BUE vale para que conozcan Angular React tienen a grandes empresas por detrás React a Facebook Angular tiene a Google ¿no? y BUE tiene una comunidad de usuarios ¿vale? y digamos BUE es el framework javascript que más crece desde el año 2016 ¿no? exponencial digamos exponencialmente obviamente aún le queda mucho para digamos estar a la altura de Angular y React ¿no? pero digamos que las comunidades de usuarios y compartir el conocimiento yo creo para mí es lo más importante el conocimiento debe ser libre y no nos debemos de encerrarlo yo creo que compartirlo es lo que nos va a hacer a todos bueno no ser más ser más inteligentes o poder mejorar cualquier producto ¿no? yo ya sé a veces las patentes bueno como decir si podemos acceder al conocimiento de otras personas que compartimos pues va a mejorar digamos puede haber otro que nos ayude a mejorarlo ¿no? y esto bueno con software libre digamos es lo que las comunidades de usuarios van mejorando un producto cerrado yo creo que bueno seguirán existiendo pero para mí no es la mejor opción digamos una perfecto tenemos por aquí un cito Orlando ¿cómo creéis que afectará este salto a la digitalización por parte de los grandes con respecto a los modelos de negocio más tradicional? por ejemplo dice las tiendas de ropa de barrio ¿no creéis que muchos se quedarán por el camino eliminando todavía más la competencia? puede ser y seguramente digamos una tienda online pequeña no puede competir con una de unos grandes almacenes ¿no? pero lo que sí está demostrado ahora para mí es digamos de la tienda que tengo enfrente donde le compro los zapatitos a mi hija y donde siempre se los compraba ¿no? por digamos ir allí y probárselos pues obviamente le crece el pie ¿no? es muy pequeña y es la primera vez que lo compro por internet y me hubiese gustado la verdad seguir comprándose a la chica de barrio digamos a la chica digamos a la vecina de mi barrio ¿no? digamos aunque tenga un mercado más pequeño puede seguir vendiendo obviamente no va a tener el nivel de ventas de un gran almacén Hay una paradoja y no es menor es que una de las tendencias que es la la globalización ¿no? que lógicamente ahora podemos comprar a través de bueno de Amazon cualquier cosa de Estados Unidos si nos llega pasado mañana pero en paralelo se junta una tendencia también que viene impulsada por lo que hablamos al principio de los millennials que es la la el consumo de lo local la promoción de la economía local nosotros volvemos a la esencia si os fijáis todas las campañas de bubiad vuelven a su esencia los agricultores están de mota hay gente que se viene a la ciudad para ser viticultor y hacer vino hay gente que se viene a un pueblo remoto y hace unos pasteles que son conocidos en todo el mundo o sea las tartas de nata estas tartas las pasteles de nata estas que hacen las mariñezas que hacen unas galletas estas de pan hay lo que influye aquí yo creo mucho ahí lo que decía Julio es que no nos podemos quedar en el microespacio tenemos que evolucionar pero podemos evolucionar en nuestro modelo de negocio o sea es vendo zapatos sí pero vendo zapatos también en otro formato porque es donde me los van a comprar o sea no es tanto cambiar que podría ser que es digo yo vendo zapatos pero ya vendo zapatos pero hasta para perros porque ahora como resulta que se pueden contagiar hago zapatos para perros sería la gran disrupción la no tan disrupción sería bueno yo vendía zapatos tengo que hacer una pequeña tienda online o a través de facebook porque yo he visto tiendas que pequeñas tiendas de diseñadores guays geniales que hacen cosas súper potentes que solamente con su facebook están vendiendo a través del marketplace de facebook por cierto y sin más cuelgo y comparto y me lo compran esta es una realidad que ya está ahora con lo cual yo creo que ahí es hay que adaptarse hay que adaptarse o sea si tienes el marco tienes que adaptarte esa es la clave vale y ya por terminar Julio creo que está está más enfocada a ti entre reat angular igual cuál estará a la vanguardia en los próximos años pregunta Anton Méndez gran pregunta Julio javascript aprender primero javascript vale javascript y typescript es digamos lo importante primero hay que saber la base y luego elegir y dirá Pablo ha elegido la respuesta fácil digamos yo me he reciclado a lo largo de mi vida bastante y no bueno es lo que toca en este mundo empecé con un gestor de contenidos library que luego en java con sprints luego spring luego springboot luego empecé con angularjs luego algo de angular luego me tocó bue ahora he vuelto a spring vale digamos cambios constantes y ahora voy a la pregunta cuál me gusta más de los tres bue vale angular yo ahora es quizás el el segundo que más me gusta digamos el que real lo veo para mí no me gustó tanto pero quizás porque no me puede no lo puede llevar a un proyecto no puede estar con él y no puede opinar mucho pero tiene una gran salida laboral salida laboral angular y y react ahora mismo por salidas laborales quizás los elegiría pero a futuro a futuro muy interesante Julio porque también nosotros ahora bueno sabes que empezamos con angular precisamente después seguimos con react y ahora los alumnos están aprendiendo bue entonces hemos cambiado y por qué cuál es el motivo el motivo es que al final lo que tienes que saber es javascript tienes que saber programar porque si nos tenemos a una tendencia como bien has dicho las tendencias cambian dentro de cuatro años view a saber react a saber y angular a saber a lo mejor dice google angular lo tiro como cualquier otro proyecto que tuvo google e inventa otro lenguaje claro es así no hay otra cosa pasa que al final sí que es interesante porque nosotros por ejemplo cuando estamos formando gente lo que detectamos son las tendencias que hay y por ejemplo veíamos que este primer trimestre en bue era la primera vez que cogía react ¿sabes? y aunque curiosamente se vio una se vio que había todavía menos ofertas de empleo para bue que para react bastantes menos como cuatro veces menos aproximadamente pero curiosamente ya había más utilización con lo cual si miramos las tendencias que pasaron con angular con react con angular 2 en los próximos meses probablemente ahora habrá que ver con el virus haya muchas más ofertas de bue porque es una tendencia hay más gente crece y curiosamente hay menos gente formada porque no hay tampoco muchísima gente en bue obviamente a ver hay que muchas veces ver oportunidades si vemos detectamos una tendencia de digamos de una tecnología o de cualquier cosa ¿no? de que va a ser tendencia a futuro pues formarse en eso yo creo que esa es la idea es decir ostras esto viene pegando fuerte si yo me formo en esto puede ser que al cabo de unos meses yo sea el único de los pocos efectivamente es una de las lecturas que hay que hacer porque a veces tú dices vale pero es que bue solo buscan 80 personas en Galicia ya pero es que hay una por decir algo es que hay mucha gente con lo cual eso es una es algo y luego bueno de pasarse de bue a reato a angulares es fácil no no hay problema lo importante es tener las bases de programación efectivamente vale chicos recuerdo digamos en de digamos en las bootcamps la frase que siempre dices de que hemos sido una bootcamp no aprendes el edificio de carpintero digamos aprendes a hacer una silla un modelo de silla pero digamos con ese modelo de silla tú aprendes una base para poder hacer algo más esa silla pues puede ser del tipo Ikea XX modelo tal pero si tienes una base sólida y la vas adquiriendo luego puedes hacer una silla modelo X tal solo con un pequeño cambio como se aprende de una base luego puedes hacer una mesa y sigues aprendiendo y luego puedes hacer el armario más complicado de Ikea vale por ir y luego seguir aumentando y llegar a aprender un oficio que puede ser la carpintería o cualquier otro o el mundo de la programación o sistemas o redes efectivamente vale yo creo que no había no había ninguna pregunta más o si a ver déjame ver me suena de ver una por ahí vale la última pregunta que había es ¿queréis que esta situación de teletrabajo durante la cuarentena cambiará las empresas y se replantará en flexibilizar la obligación de ir a las oficinas? sí última pregunta sí antes nombré al banco Inversis que era una pasada su nivel de presencialismo digamos los project managers de Inversis lo único que querían era tener gente allí y obviamente el coste era mayor digamos en Plexus tenemos un equipo muy descentralizado gente en Sevilla gente en Santiago en Palma y decían no no es que yo los quiero tener los quiero tener aquí un tiempo y que me vengan aquí para ver pero si están trabajando el proyecto va en tiempo no no pero es que yo los quiero tener aquí trabajamos de forma muy presencial pero decían así y esa misma persona que lo decía ahora dice es increíble comparado con otras bueno con otras empresas o tal vosotros que tenéis un modelo muy de estar unos en Sevilla porque ellos claro querían siempre tener todos en Madrid y que fueran a visitarle digamos a Inversis ¿no? a este cliente y con nosotros nos tenían tan descentralizados y querían vernos a menudo pero solo por el hecho de vernos trabajar y luego ibas allí y solo tenías una reunión de media hora en cinco días que era con el gasto que incluye eso y realmente la gente no trabaja a gusto ¿no? digamos tener que viajar para nada imaginaros el nivel de presencialismo y que un cliente así te diga de que a partir de aquí se va a pensar lo de bueno no dice a partir de ahora vamos a teletrabajar mucho más parece ya con eso yo es que nombré ese cliente porque se pasé de hace unos meses de una situación muy cómoda en Europa ¿no? de poder ir a la oficina o poder teletrabajar o vender el proyecto hacer ese proyecto y decir yo no puede ser ese nivel que necesitaba de presencialismo ¿no? y con sus propios empleados o contratas y ahora hasta que les guste teletrabajar gente que decía no sé si somos capaces de teletrabajar y están diciendo sí, sí somos capaces había un miedo también yo creo Pablo, Julio ahí ¿no? de un miedo a romper un poco la tendencia natural del modelo de negocio que parecía que como que te desprotegías ¿no? yo creo que es una barrera psicológica quizá que tenía muchas veces ¿no? el no ver que que digamos que tus empleados están trabajando o sea que es un modelo muy de empresa familiar quizá también ¿no? sí, sí de otra época pero pero la realidad finalmente es más tozuda y nos lo ha hecho bien fuerte y entonces como han visto que no han parado yo creo que esto claramente cambiará esta situación otra cosa ya es que los que estamos teletrabajando y que muchas veces decíamos me gustaría trabajar teletrabajar dos días desde casa a lo mejor también nos lo planteemos porque ahora en este momento yo creo que estamos del teletrabajo hasta aquí ¿no? pero pero sin duda yo creo que esto va a ser un antes y un después sin duda muy bien pues nos quedamos nos quedamos con esto y muchas gracias Silvia muchas gracias muchas gracias Julio ha sido un placer y a todos los que estáis ahí detrás estos 150 que nos veo pero pero que que espero veros algún día físicamente y tomarnos esa caña al término seguro que sí muchas gracias chicos muchas gracias a todos por estar un viernes hasta ahora con nosotros nos vemos chao chao chicos hasta luego